Yo me enteré de ese caso, también me enteré de un caso de un vecino también de Gran Buenos Aires que tuvo la misma secuencia varios días de desatención médica que no lograban dar con el diagnóstico y también falleció. Lo que hay que saber es que la araña rinconera es un animal que vive en el hogar, es un animal que vive con nosotros, convive con nosotros y que es de hábitos oscuros. Es un animal que está en nuestras casas de hábitos oscuros y lo que hay que tener cuidado con esto es desventilar los hogares, tener cuidado cuando uno mete la mano para prender una luz o detrás de un ropero, primero correr el ropero que se ventile, que haya luz. Entonces de esa manera lo que hace uno es convivir y tener algún tipo de precaución para no ser afectado por la picadura de esta araña. ¿La araña está todo el año? La araña está todo el año, convive con nosotros en nuestras casas, es una araña común. No es una araña agresiva, solamente ante la proximidad o ante la presión que podemos hacer con la mano es que la araña nos estaría picando. Sí hay que tener algo muy importante que ante la picadura de cualquier animal automáticamente hay que recurrir a un centro médico para que le brinden asistencia en lo posible si se puede agarrar el animal y contener dentro de un frasco, pero si no tampoco preocuparse por eso y concurrir inmediatamente al centro sanitario. ¿Esto hay que hacerlo por el ataque o picadura de cualquier tipo de animal en la casa? Ante la duda es preferible concurrir y prevenir de esa manera, antes que con el tiempo lleguemos a consecuencias mayores. Hay que recordar que creo en el barrio Luján fue hace unos años que también falleció una mujer que durante 5 días concurrió al centro médico y no podía andar con el diagnóstico. No, perdón, tardó 5 días en ir y eso fue lo que termina desencadenando el proceso de la muerte. Por eso inmediatamente concurrir al médico es lo mejor. ¿Llamar a la máxima también ante la aparición de alguno de estos tipos de animales? Nosotros cuando aparecen estos animales lo que le pedimos a la gente, estos reptiles, es fotos generalmente, una foto para ver si lo podemos identificar con fotos y en caso damos recomendaciones, por ejemplo con los alacranes de cortar el pasto, tirar garrapaticida, o sea recomendaciones de limpieza, lo importante es la limpieza, el higiene, esas cuestiones son medidas básicas que hacen que estos animales estén más alejados de nuestro hogar. En esta época del año, ¿con qué tipo de animales nos podemos encontrar? En esta época del año te vas a encontrar con alacranes, bueno, arañas están todo el año y vas a empezar a encontrarte con reptiles en todo lo que es la zona serrana de peligrosidad médica que son la yarara niata y la yarara grande o de la cruz. ¡Suscríbete al canal!